El presidente de Junta de Acción Comunal de la urbanización Los Corales, por medio de un video enviado a la redacción de Enlace Noticias, expone su situación actual que lo tiene por fuera de su tierra natal y no precisamente por temas personales. Tengo para informarle a toda la comunidad que me encuentro por fuera de la ciudad, no por motivos de viaje personal, sino porque lamentablemente fui amenazado por personas inescrupulosas, de la cual pues obviamente por seguridad, pues obviamente estoy ausente de la ciudad. Esperamos que las autoridades competentes tomen asuntos pendientes sobre esto y pues obviamente puedan resolverle esta situación. El líder no sabe cuáles son las causas principales de estas amenazas, sin embargo él hace un llamado a las autoridades competentes quienes puedan investigar este hecho y así continuar con sus labores en el puerto petrolero. Consideramos que los motivos que los conllevan a esto simplemente son motivos quizás de índole particular, es decir, porque quizás yo les estorbo y pronto para la secuencia o para la continuidad de algún liderazgo que se está tratando de establecer dentro del área o región, como también puede ser que también hayan otros factores, por ejemplo como el proyecto de la polideportiva y de pronto los intereses están en ejes que no se haga este proyecto y pues pueden surgir otras novedades más. Todo modo las autoridades personales serán las que tomen las cartas en el asunto y esperamos pues que pronto se resuelva esa situación y que la Junta de Acción Comunal pues como está establecida hasta el año 2021, pues continúe su labor social y que obviamente pueda continuar todo el ejercicio de sus proyectos que ya vienen digamos ejecutándose. El deseo del gestor es que la comunidad en general entienda la situación por la que hoy pasa teniendo en cuenta que su trabajo continuará en bienestar para su sector.